Pidas, traducción, no me exijas que te temo El parque, solo estoy, mientras mi guitarra suena en la radio para vos Y tus piernas, se despliegan Y tu cuerpo, me recibe el fin Cada vez, escucho menos cosas, creo que ya son solo tus latidos Mi mente está inmersa en una vorágine Como días positivas, pasan tus imágenes Tu cuerpo perlado, transpiración Gemidos, ahogados y gritos de amor Y tus piernas, se despliegan Y tu cuerpo, me recibe el fin Cada vez, escucho menos cosas, creo que ya son solo tus latidos ¡Suscríbete al canal! Mi mente está inmersa en una vorágine Como días positivas, pasan tus simulares Tu cuerpo perlado, transpiración Gemidos, ahogados Ay! 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 Buenas ¡Bravo, Xion!